Sope va a recibir hoy todo nuestro amor campero. Tres, dos, uno, ¡vamos! Un melón. Un regalo humilde con el que queremos tocar la fibra a Javi. ¿A qué te recuerda? ¿Al balón de rugby? Sí, pequeñito. El balón de rugby es un poco más grande. Y es que Javi jugó 15 años en el Fénix Club de Rugby de Zaragoza. Tampoco creo que encontraras melones más grandes a la hora. Estos aún son de España, ¿eh? Este es seguro. Un producto de verano del que Javi conoce todos los entresijos. Hacer esto al melón no... El melón al sonido. Está maduro, es que suena por dentro como hueco. Eso es que está maduro. Cuando está verde es un sonido más seco. Y sobre todo es cuando está en la mata, aquí lleva un zarcillo que se seca. Cuando se seca es que el melón ya ha entrado. Y luego sobre todo esas grietas. Si tiene pocas grietas es un melón macho. Si tiene muchas y seguidas es un melón hembra. Y es que el melón es realmente una verdura. Aunque la consumimos como fruta. Estos melones se cogen en verde y se dejan madurar. Y aguantan bastante entrada del invierno. Para estas fechas es muy probable que sí. Ahora el sabor cambia. No lo sé. Lo podemos abrir y probar. Pues espera que voy a por el cuchillo. Vamos a quitarle la tapa. Luego eso aquí no se tira nada, irá para las gallinas. Pues hombre, a ver, a simple vista. Yo hago así. Tampoco nos vamos a poner a comer el melón como se come de verdad. Pero, uy, mira, eso suena un poco a pepino. Toma, pruébalo tú. Es que está un poco apepinado. Es decir, un poco verde. Lo siento por el agricultor que los ha cultivado, que él no tiene la culpa. Entonces, ¿los tuyos son mejores? ¿Los míos? Nada, no, para nada. A ver, es que no están en la época. Aunque para melones, los que también gustan a Javi son los de Torres de Berrellén. Es una variedad muy antigua, sí. Un melón muy rico también. Es diferente al melón. Este es el piel de sapo. Es diferente. Es otro sabor. Pero también muy bueno, eh. A mí me encanta. Yo este año a ver si puedo poner. ¿Comprarás semillas? Claro. La pediré al cita. Que donde cita es donde la tienen. Y ahí, pues, lo pondré. Y como lo prometido es deuda, lo que sobra del melón... A ella les gusta así. Abierto. Y eso que están hartas de comer, eh. Pero mira, mira. Prefieren el melón que otra cosa. Mira, mira. Empezarán ahora primero las semillas, luego la carne. Lo van a dejar pelado. ¡Qué imagen más tierna!